TNI Dancers Ese ruido es para TNI Dancers Representa a Cristo Rey Distrito Nacional 10 miembros, sus integrantes tienen entre 16 y 18 años Y el coreógrafo, el coreógrafo Es nada más y nada menos que el famoso Víctor Osvaldo Como ustedes, TNI Dancers, música más Pero no, 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 I had a super radic, fire automatic Off a target, job a manga, got 100 bill fanatic Bring the static, make vows to the money but that's git marriage Keep starring, rather die a nigga than a grabigo Get you embarrassed thousand carrots on my beals, let my kids inherit Told them I don't use debit Nigga know that's my motto, I could do this shit forever ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!